Pregunta de Mateo Sánchez que dice Hola, ¿a quién me recomendáis poner? ¿A Pedro Vigas o a Javi Sánchez? A ver, imagino que tienes pocas opciones en tu equipo y te ha tocado tomar esta decisión dentro de que son dos jugadores que en comunión pues no van a puntuar mucho Si empezamos por Vigas, pues bueno, Vigas tiene una media de 2,9 puntos, 38 puntos en total habiendo disputado casi todos los partidos, vamos, ha disputado 13, o sea, una media muy muy mala está jugando en el Elche, el Elche está recibiendo muchos goles, todo eso bajaría su nota así que creo que últimamente Vigas no va a puntuar muy bien y que no deberías de ponerle Por otro lado tenemos a Javi Sánchez, o Javi Sán como yo le llamo, le tengo en mi equipo estoy bastante contento con él porque le fiché por muy poquito, ya vale 2 millones cuando creo que lo compré por 600.000 y la media ahora mismo es de 4,6 es verdad que se ha perdido la última jornada por estar lesionado, pero en la anterior, en la jornada 13 precisamente a Pedro Vigas, frente al Elche, marcó gol así que en definitiva los dos son jugadores que no deberían de ser estrellas de tu equipo pero si tienes que elegir, pues Javi Sánchez